Hola como están, espero que muy bien, hoy haremos un top, ya que mi dueño me dejó, y ahora haremos amontonados de tops, con el gran Sputnik, y hoy en mi primer top, mostraré los juegos más simples, así que sin más dilación, comencemos, los 5 juegos más simples. Número 5 En el número 5, está el juego Bloke Puzzle Jewell, y este juego se trata de desbloquear niveles con muchos cuadratos XD, y sinceramente es bastante simple, no diré que es un mal juego solo que llega un tiempo que se vuelve tedioso y aburrido, puesto número 5. Bloke Puzzle Jewell Número 4 En el número 4 nos topamos con Tomb of the Mask, este juego también se trata de desbloquear niveles como en Bloke Puzzle, solo que este juego se me hace muchísimo más entretenido que el puzzle, pues tienes que hacer una aventura y tratar de no morir, y únicamente por la razón que lo dejo arriba del Bloke Puzzle Jewell, es que lo único que tienes que hacer es mover el personaje, 4. Tomb of the Mask Número 3 Craftsman, es un juego cuasi idéntico a Minecraft, solo que parece ser una versión muy antigua y lo pongo en este puesto ya que ser como Minecraft, es muy limitado, aunque no es un mal juego hay que admitir que es muy simple. Puesto 4 Craftsman Número 2 Y vaya que el puesto 2 es otra copia de Minecraft, y es tan simple como dormir, si a ese mismo nivel, ya que lo único que tienes que hacer es crear casas, y hasta ahí, ya que el juego te hace las casas y tu solo tienes que mirar a lo cine, un juego extremadamente aburrido y sin gracia, puesto número 2 Rollo Craft El peor juego del mundo, si a si mismo se llama, y la verdad que es increíblemente simple y es el segundo más malo de la lista, ya que el primero es el Bloke Craft, y este juego creado por la marca Mon James, se trata de pelear con otros Steve Mans, y la verdad ahí lo tienen, si lo quieren jugar les aviso que es muy aburrido, uno el peor juego del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!